¿Me encuentren bien? Muy bien. A ver, como el día de hoy vamos a hablar del virreinato. Acá tengo mi librito, un ratito. Primero, ¿de qué tenemos que hablar? De la economía, ¿cierto? Muy bien, hablemos de la economía. Un momento. Esta es organización social. Aquí está la economía. La verdad, ¿me vas a dar un rato con la cámara apagada? No. ¿Por qué quieres estar con la cámara apagada? No hay mucho. El ruido no afecta a la cámara. Georgette, no me quieras engañar, Georgette. ¿Quieres ver si estoy despierto? Me agrada, me agrada. Es un jueguito para ver si el profesor está despierto. Observen, por favor, chicos, que el día de hoy vamos a hablar acerca de la economía y sociedad del virreinato. Recuerda que estamos hablando ya del virreinato. ¿Qué significa esto? Que ya los españoles están gobernando este territorio, ¿cierto? Por eso estamos hablando del virreinato. Tú ya sabes por qué se generó el virreinato, ¿sí o no? ¿Te acuerdas que el virreinato se generó porque los españoles estaban haciendo lo que querían, ¿sí o no? Por ese motivo, se va a instaurar el virreinato, que significa un segundo reino, ¿no? Un reino de representación, ¿no? Ya que el rey lastimosamente está muy lejos de este continente. Chicos, lo único que les voy a pedir es que, por favor, presten atención en todo momento a la clase que estamos realizando. Yanela, no sé qué estarás haciendo, pero por favor, no te distraigas, ¿sí? No te distraigas, por favor. Buenos días, Charita, buenos días. No te preocupes. Muy bien, vamos a hablar entonces acerca de la economía del virreinato. Observen, por favor, observen. Todos me pueden escuchar bien, ¿cierto? ¿Pueden ver mi pantalla también? ¿Sí? Observen entonces. Observen entonces. Observen, observen. ¿Quieren escucharme a mí o quieres escuchar la explicación de esta persona que ha hecho este videíto? El videíto. Ya. ¿Quieren escuchar entonces a la persona que hizo el videíto? No hay problema, lo escuchamos. ¿Son las personas que había grabado la otra vez? ¿Cómo? ¿No es la misma persona que grabó la otra vez? Es otra. Esta es una chica. Pero la otra también. Listo. Atentos. Profesor, no se escucha. No se escucha. Y el comercio. ¿Sí? Estas van a ser las actividades económicas durante el virreinato del Perú. ¿Ok? Ahora, tenemos la minería. La minería va a ser la actividad económica más importante para España. Lo cual se basa en la extracción de oro y plata. Mayormente ellos recaudaban, almacenaban metales preciosos. ¿Sí? Uno de ellos viene a ser el oro y la plata. ¿Cuáles serán los principales centros mineros de donde se extraen estos minerales? Tenemos la mina de Potosí, la cual se encuentra en el Alto Perú y se extraía de ahí plata. ¿Sí? Esta es una imagen de la mina de Potosí. Ahora, tenemos la mina huancabelica. ¿De qué se extraía mercurio? O también es conocido como azobre. Dime, Georgette. Ay, la chica se está olvidando también algo. El cobre. El cobre. El cobre, sí. Es que tú no me quieres escuchar a mí. Quieres escuchar a la chica. Por eso yo no estoy diciendo nada. Ya, profesor. O ya quieres escucharme. Sí, queremos escucharte a ti, profesor. Seguro, porque yo me emociono, ¿ah? Ya, tú, profesor. Ya, listo. Entonces empezamos nuevamente y yo te voy a explicar, ¿de acuerdo? Mira, pasa lo siguiente. Cuando hablamos de economía, tenemos que hablar acerca de lo que ingresa de dinero y lo que se gasta. ¿De acuerdo? En eso consiste la economía. En lo que tú ganas y en lo que gastas. Economía trata de esto. Ganancia y gasto. Ganancia y gasto. ¿Entendiste eso? Sí. Listo. Cuando hablamos de economía, entonces tenemos que referirnos tanto a la ganancia como a los gastos. Si, por ejemplo, hablamos de la economía de la casa. Yo te pregunto, la economía de la casa, ¿cómo podríamos estudiarla? Muy simple. ¿De dónde ingresa dinero a la casa? Por parte de los papás, ¿sí o no? Los papitos trabajan, hacen sus actividades y de esa manera ingresa dinero a la casa, ¿cierto? ¿Y en qué se gasta en la casa? ¿Cuáles son los gastos de la casa? La luz, el agua, alimento, ropa, cable, internet, propinas, juguetes, tantas cosas en lo que se gasta, ¿sí o no? Eso es economía, ganancia y gasto, ¿de acuerdo? Profesor. El agua es más importante. Definitivamente, definitivamente. Pero no quiero que te guíes por ese lado, solamente estamos haciendo una explicación. Ahorita no estamos explicando cuál es lo más importante, solamente una explicación, ¿de acuerdo? Me han entendido eso, ¿cierto? Como ya saben que es economía, que significa ganancia y gasto, vamos a estudiar ahora sí, cuál es la economía del virreinato. Recuerda que el virreinato va a ser una nueva forma de gobierno. ¿Cuál era la anterior forma de gobierno antes del virreinato? La del Tahuantinsuyo, ¿sí o no? Era otra forma de gobernar, pero con los españoles eso va a cambiar. El virreinato, entonces, ¿en qué va a consistir su economía? Mira, la más importante va a ser la minería. La minería y el comercio. ¿Qué significa eso, profesor? Significa que la minería, ¿en qué consiste? Extracción de minerales. ¿Como cuáles? Cobre, plata, oro, mercurio, etcétera. ¿De acuerdo? Metales como tal. En eso consiste la minería, la extracción de todo tipo de metales. Esa va a ser la actividad económica principal. Si yo te digo que es la actividad económica principal, ¿qué significa? Que es la más importante. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la segunda economía más importante para el virreinato? Como tal. El comercio. Ahora, ¿ustedes saben qué significa comercio? La venta. El traslado. Comercializar. Vender. Ofrecer el producto. ¿De qué te vale tener minerales si no lo puedes vender o comercializar? De nada, ¿sí o no? Es como que tengas tres sacos de papa. ¿Y de qué te vale tener tanta papa si no todo lo vas a utilizar? ¿Cómo le puedes sacar provecho a esa papa si tienes bastante? ¿Lo vendes, sí o no? Pero, profesor, ¿estás hablando en este mundo o en el mundo anterior? ¿Cómo que en el mundo anterior? ¿Cómo es eso? Me hiciste volar. O sea, del mundo que es chante. A ver, recuerda que ahorita estamos hablando del virreinato. O sea, hace aproximadamente 500 años en el pasado. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el virreinato se dio... No, una década son solamente 10 años. Podríamos decir casi 5 siglos. Porque son casi 500 años. ¿De acuerdo? ¿Más de una década? Una década solamente son 10 años. Y hace 10 años, de repente ustedes recién nacían. Pero estamos hablando del virreinato. Un siglo son 100 años. No te olvides de eso, ¿de acuerdo? ¡Listo! O sea, que faltaban 500 años. El virreinato se dio en 1526... No, 1534. ¿Qué año estamos? 2021, Sion. O sea, mira cuánto tiempo ha pasado. ¿No? Ya, mira. No me voy a distraer ahora sí. La minería, la más importante. El comercio. ¿Por qué será importante? Porque a través del comercio, aquellos minerales que van a ser extraídos se van a poder llevar hacia España. ¿De acuerdo? Pero aparte de eso, no significa que solamente a eso se dedicaban en el virreinato. También se dedicaban a la agricultura, que tú sabes que consiste en productos vegetales, ¿sí o no? La siembra, cosecha, etc. También se dedicaban a la ganadería, que significa crianza de animales. Y la textilería, que consiste en el trabajo con telas. ¿De acuerdo? El tejido. Hasta el momento. ¿Están entendiendo esto? Facilito. Facilito, ¿no? Facilito. Te lo voy a explicar mejor, mira. Aquí te dicen que la minería se basa en la extracción de metales, tanto de oro como plata. Sí, eso era lo más importante. Pero recuerda que los minerales, cuando se encuentran, no se encuentran un solo mineral, ¿no? El mineral tiene, o aquellos minerales, todos los minerales se encuentran en pareja. No le gusta andar solitos a los minerales. ¿Qué significa eso? Significa que si tú encuentras oro, posiblemente también encuentres cobre. Si tú encuentras petróleo, posiblemente también vas a encontrar gas. ¿Te das cuenta? Los minerales siempre andan en parejas. En fin, te dicen que la minería, bueno, consistía en la extracción de minerales. Entre ellos, lo más importante va a ser el oro y la plata. Pero también extraían cobre, otros metales como el aluminio, etc. Ahora, te dicen, ¿de dónde va a encontrarse especialmente estas minas? Te dicen en la mina de Potosí, Alto Perú. ¿Sabes qué país es la actualidad? Es el Alto Perú. Bolivia. Bolivia antes pertenecía al Perú. Bolivia no existía. Antes era Bolivia, era el Alto Perú. Pero con la independencia, Bolivia va a ser un país independiente. Imagínate, nos quitaron Bolivia de nuestro territorio. Pero en fin, continuemos. Aquí tú ya sabes que se utilizaban diferentes tipos de técnicas para poder, en este caso, sacar lo que es los metales y también para la limpieza de ellos. Aquí no quiero que te distraigas porque, bueno, va a ser mucha información. Ahora, ¿cuál es el detalle? El detalle es que uno piensa, ¿no? Ya, bueno, profe, la extracción de los minerales consiste en eso. Bueno, la minería consiste en la extracción de minerales, pero la pregunta es, ¿quién se encarga de extraer los minerales en el virreinato? ¿Quién crees que se va a encargar de extraer los minerales? ¿A quién los van a mandar a trabajar? ¿Tú qué crees? A los indígenas. ¿Y por qué dudas, Kiarita? La respuesta es correcta. Aquellos que iban a ser obligados a trabajar en la mina van a ser los indígenas, pero no todos, ¿ah? Van a ser los indígenas que apoyaron al Inca. ¿Y quiénes no van a ser los que van a trabajar? Recuerda que... Los que apoyaron a los españoles. Perfecto, muy bien, sí lo recuerdas. Recuerda que en esa guerra entre Inca y los españoles, había gente que apoyaron a los españoles, pero también había gente que apoyaron a los Incas. Como los españoles ganaron, todos los indígenas que habían apoyado al español, obviamente iban a tener ciertos privilegios. Pero los que no lo apoyaron, ellos van a ser, en pocas palabras, tratados de una manera muy inhumana. Los van a obligar a trabajar prácticamente. ¿No? Por eso se le llama la mita minera, ¿no? Por eso aquí estamos hablando de la mita minera, ¿no? ¿Y profesor? Ellos también, si todos se hubieran ido al lado de los españoles. Posiblemente ningún indígena hubiera sido maltratado. Pero en la guerra eso ocurre, ¿no? Recuerda que la guerra, esto es normal. En la guerra siempre hay ganadores y perdedores. Si lo ganas, lo ganas todo. Si lo pierdes, lo pierdes todo. Eso pasa en la guerra. Y en aquel entonces, eso era normal. No hay que juzgarlo, recuerda. En la actualidad tú puedes decir, no, profe, qué inhumano, qué feo lo tratan a los indígenas. Pero ponte en ese momento, tienes que pensar en ese momento. Estos indígenas habían apoyado al inca. Los españoles los habían derrotado. Lógicamente, iban a tener que, iban a querer sacar algún provecho. Pero recuerda, eso no iba a ser permitido por la corona española, ¿sí o no? Porque para los españoles, para el rey, el indígena tenía que ser protegido. Recuerden, recuerden el discurso de Isabel la Católica. Ella dijo, cuiden a los indígenas como si fueran españoles, porque lo son. El indígena era tratado como español, imagínate. Esa era la ley. La realidad es que los españoles no cumplieron con la ley. Y se entiende, ¿cierto? Se entiende porque lastimosamente el rey estaba lejos, entre otros. Georgiet, dime. La historia que tú nos habías contado, ¿hubiera sido nuestra historia diferente? Sí. Si todos los que habían trabajado para el Inca se hubieran ido con los españoles, ¿hubiera sido diferente nuestra historia? Definitivamente sí. Definitivamente sí. No había criterio, no había ninguna justificación para que hayan tratado mal al indígena. Claro, la historia hubiera sido diferente. Pero bueno, esos son supuestos. Recuerda que la historia podemos interpretar muchas cosas, pero eso no cambia que la historia sea, que ya esté hecha la historia, La historia ya está hecha. Y recuerda que la historia no es para renegar, sino es para aprender. Bueno, continuamos. Mira, por ejemplo, acá te das cuenta, si o no, mira, mira cómo se los tratan los indígenas, ¿no? Es más, si te das cuenta, si están trabajando en la mina, mira, ¿tú crees que tienen alguna protección? No tienen ni una protección. ¿Tú crees que estos indígenas, al ser prácticamente expuestos a los contaminantes de la mina, ¿tú crees que van a vivir mucho tiempo? Me vi un ratito. Lástimoso. Por este motivo, la población indígena fue reducida. Y es por eso que más adelante, viendo el problema de que la gente indígena está muriendo, los españoles van a traer a negritos de África para que reemplacen a los indígenas. Y su rey ya no les... Ya no les jale la oreja, pues, ¿no? Ya no les jale la oreja por estar prácticamente disminuyendo la población indígena. ¿No? Muy bien. Hasta ahí estamos entendiendo, ¿cierto? Dime. ¿Los incas también mandaban a las mujeres? Sí. También. Ah, no. A las mujeres no las mandaban a trabajar a estos lugares. Solamente eran los varones. Las mujeres tenían que quedarse prácticamente en obligaciones caseras. Cuidar a los hijos, tejido, la casa, hogar, etc. Pero eso no significaba que iban a ser tratadas bien. También eran maltratadas las mujeres. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la minería. Cuando hablamos de la agricultura, recuerda, ¿en qué consiste la agricultura? Cultivo y extracción de plantas. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son? Recuerda que con la llegada de los españoles van a llegar nuevos cultivos. Como por ejemplo, mira, recuerda, ¿cuáles son los cultivos que los españoles van a encontrar? Mira estas maravillas. Mira estas cositas bellas. Mira cuántas variedades de papa, maíz, algodón, oyuquito, chirimoya, lúcuma, ¿qué más quieres? Frejolito, payares. Mira, estos son los alimentos que el español va a encontrar en América. Su madre es de maíz de color, de color, de color blanco. Parece un arcoiris. Y sí, hay diferentes clases de maíces y papas. Qué curioso, ¿no? Pero recuerda, esto es lo que los españoles van a encontrar acá. Pero recuerda que los españoles también van a traer nuevas semillas. ¿Cuáles son, profesor? Estas son las semillas que los españoles van a traer. Por ejemplo, la uva. La uva no es de aquí. La uva es de España, de Europa. Pero van a traer la uva. El trigo. Y el trigo. Es mi favorita, mi favorita. Mira, el trigo, el trigo va a ser más importante de lo que tú imaginas. ¿Sabes por qué? Porque antes la gente... Va a ser pan. Perfecto, Carita. Va a ser pan. Por el trigo es que nosotros vamos a cambiar la forma en la que nos alimentamos. Pero profesor, el trigo es mi comida favorita. Muy bien. Pero yo no me estoy refiriendo al trigo, el queso de trigo. Yo me refiero a todo lo que se hace con el trigo. Y tú sabes que con el trigo se hace... Por ejemplo, el pan. Pan, fideos, ¿no? Pan, fideos. Y ahora yo... Y también van a traer, ¿qué cosa? El arroz. El arroz. Y ahora yo te pregunto, dígame, chicos, algún, algún, un solo día de su vida, dígame, ¿en algún día de su vida han dejado de comer pan, arroz o fideos? Sí, profesor. Todos los días nosotros comemos o pan o arroz o fideos. Profesor, yo, antes de que lleguen los españoles, ¿tú crees que los indígenas comían pan, arroz y fideos? No. Porque no había, ¿sí o no? Ellos comían papita, yuquita, qué rico comían, ¿sí o no? Pero con la llegada de los españoles, mira cómo la forma de alimentarnos va a cambiar. Mira qué más trae. A mí me encanta la lechuga. Perfecto. Es que es una verdurita muy fresca, ¿no? Muy rica. A mí me gusta la lechuga también. Observen, chicos, observen que si no, nos vamos a distraer y nos vamos a demorar, ¿ah? Mira qué más traen. El olivo, la caña de azúcar, la canela, el clavo, cebolla, entre tantos productos que van a traer los españoles al Perú. Te voy a dar una pistita. Mira esta, esta llapita te doy. La uva, a pesar de que es traída de España, en España, supuestamente hacían los mejores vinos. ¿Sabes hasta qué día? Hasta que la uva fue traída a América. Hasta que la uva fue traída a Perú específicamente. Y ahí fue el mejor vino Perú. Porque las tierras peruanas, por sus características, van a hacer que la uva que salga, va a ser la más rica, más rica que inclusive la misma España. Por eso va a llegar un momento donde España va a prohibir al Perú producir vino. Imagínate, porque el vino peruano es mejor que el español. Tu tierra. Aquí tú naciste. Qué orgullo, ¿sí o no? Qué bonito. Mira, ya hasta ahí la agricultura, ¿sí o no? Fácil, ¿sí o no? Vamos minería, vamos agricultura. ¿Qué falta? La ganadería, ¿sí o no? ¿En qué consiste la ganadería? Recuerda, la ganadería consiste en la crianza de los animales. Nada más. Ganado, crianzas de animales. Recuerda que cuando llegan los españoles, ¿qué animales van a encontrar? Van a encontrar estos. Llama, guanaco, alpaca, vicuña. Esos son los animales que van a encontrar como ganadería aquí en América. Pero los españoles van a tener nuevos animales. ¿Como cuáles? Aquí están. Mira, observa, el carnero, la vaca, el toro, la cabra, mira, el chivo, el conejo, el cerdito, el pavo, el cordero, el caballo, mira cuántos animales, el gallo, la gallina, todo eso viene con los españoles. Y te acuerdas lo que te dije, ¿sí o no? Te acuerdas que cuando te hablé acerca de la ganadería, te dije, ¿sí o no? ¿Cómo comían estos animales? La llama, el guanaco, la alpaca, ¿cómo comían? Y es así. Acá está el pasto, ellas con sus dientecitos, arrancaban solamente lo que necesitaban. En cambio vino pues, ¿no? Entre los animales ganaderos que trajo a los españoles, recuerda, la cabra, la cabra, por eso se dice, la cabra está loca. Es que la cabra cuando come, tú le das a la cabra papel, te come papel. Le das a la cabra plástico, te come plástico. La cabra come todo. Yo le digo, cuando ella va a comer, ¿tú crees que solamente come lo de arribita? Ella arranca la planta de raíz. No, por eso va a crecer nuevamente la planta ahí. Por eso hay algunos animales que van a afectar el ecosistema de nuestra América. Imagínate, ¿cómo cuál es? La cabra. Pero el bonito fue el corderito. Pero, el profesor, tampoco hay que hacer las culpas a la cabra, porque si come todo, pues acá, en mi, acá, yo tengo un pequeño patio. Y entonces, pues, si hubiera una cabra acá, me debería mucha ayuda, porque hay bastante maleza y, y mi, y, pero recuerda, que la cabra coma de todo, no significa que todo sea nutritivo para la cabra. La cabra come de todo porque su ansiedad será, no sé, pero no significa que todo sea bueno para la cabra. Uy. Eso es otra cosa. ¿Te das cuenta? Por eso dicen, la cabra está loca. Sí, y ya te estoy explicando por qué. Profesor, yo no entiendo por qué. es la loca. Dime, Giorget. ¿Sabes? ¿Te acuerdas que tú no me habías poner, ¿no? ¿Cómo, cómo? ¿Te acuerdas que, sí, que habías mandado un papelito para leer todo? ¿Ya? Ya antes que grabemos el video que te había enviado, yo como practicado a leer con mi hermana, estaba leyendo y decía el hermoso, el hijo hermoso, y luego decía Juana la loca, y le agarramos mi hermana y hacía así, Juana la loca. Es que mira, un paréntesis, le decían Juana la loca, no porque esté loca. Juana era una reina, y le decían Juana la loca, ¿por qué? Porque cuando murió su esposo, Juana no lo quería enterrar, y lo llevaba a todos lados con ella. Y eso es algo normal, ¿sí o no? ¿Quién quiere enterrar a su esposo? Pero lastimosamente, por ese motivo, le van a llamar la loca, no imagínate. Ya, pero ya te contaré eso más adelante. En fin, mira, con los nuevos animales se van a encontrar nuevas técnicas para lo que es la agricultura, mira. Por ejemplo, esta es la chaquitagya, ¿esto en qué consiste? Tú utilizas una especie de madera para poder levantar la tierra. Pero con los nuevos animales que van a traer los españoles, ¿esto va a cambiar por cuál? ¿Ahora qué se va a utilizar? Se va a utilizar este instrumento, pero ahora no vas a utilizar tu fuerza. Del ser humano, la fuerza es limitada, ¿sí o no? Ahora, ¿qué animales van a utilizar? La fuerza del toro. Imagínate cómo, qué facilidad para levantar la tierra con la fuerza del toro, ¿no? Sí, con el toro, el toro tiene bastante fuerza. Mira cómo están cambiando las cosas. Una puñita. Dime, dime. ¿Hay caballos que puedan resistir el frío? El caballo por naturaleza tiene una sangre caliente, puede resistir el frío, todos los caballos, pero no tampoco frío intenso o extremo, ¿no? No tampoco tanto. Por eso, dime. Cuando las personas se suben encima de los caballos, digamos que de acá, desde Perú hasta México, los caballos te pueden llevar y los caballos se enfrían. ¿Se enfrían? ¿Se cansarían? Claro, como cualquier ser vivo, los caballos se cansarían. Claro, todo ser vivo puede cansarse. El detalle es que la resistencia es diferente, bueno, entre diferentes especies, pero claro que se cansaría. Muy bien, chicos, mira, estamos trabajando minería, agricultura, ganadería, y ahora la textilería. Cuando hablamos de la textilería, recuerda, los obrajes. Los obrajes. ¿Qué significaba obrajes? Los obrajes eran talleres, donde las personas hacían diferentes tipos de telas. Ahora, ¿sabes cuál es el problema de los obrajes? El detalle de los obrajes es que aquellas personas que iban a trabajar en el obraje, ingresaban cuando recién salía el sol, y ¿sabes cuándo se iban a su casa? Cuando ya no iba a haber luz para seguir trabajando. O sea, eran explotados. En los obrajes inclusive obligaban a niños como ustedes a trabajar. Les encadenaban las piernas con una especie de ataduras para que no escapen. Para que no escapen, en los obrajes les cerraban las puertas con candados. ¿Sobraje, profesor? Como te digo, los obrajes van a ser esos talleres donde la gente iba para poder tejer. Pero no es que ibas así de manera feliz, ¿no? ¡Ay, qué bonito, voy a tejer! No, eran obligados. Y no solamente obligaban a mujeres, sino también hasta niños, imagínate. Mujeres embarazadas también eran obligadas a trabajar en los obrajes. Por eso los obrajes también eran considerados una especie de cárcel, imagínate. ¡Ay, qué miedo! Muy bien. Y mira, esto es lo que se utilizaba para pintar el algodón. La chinchilla, ¿no? La chinchilla, que es una especie de insecto, ¿no? Que se encuentra en el cactus. Tú aplastas al insecto y te sale ese color. Le da color al algodón. Con eso se pinta el algodón, imagínate. Bonita, ¿sí o no? Qué bonita. Muy bien, hasta ahí. ¿Estamos comprendiendo? Fácil. O sea, el algodón es de un animal. El algodón, recuerda que es de un solo color, pero para darle diferentes tonalidades, se va a utilizar diferentes productos, en este caso, como la chinchilla. ¿De acuerdo? Te recuerda, un recordando del... Se comió... Pero... Eso no se comía, solamente se utilizaba para las telas. ¿Listo? Profesor, algo a todos hemos entendido, gracias al profesor Yair. Y tú querías escuchar a la otra profesora. Profesora. Entonces, un recordando, mira. Recordando, mira, la minería recuerda la actividad más importante, de las cuales se va a extraer especialmente plata y oro. Pero no son lo único, también se va a extraer aluminio, cobre, etcétera. Cuando hablamos del comercio, es la segunda actividad económica más importante del virreinato. ¿Por qué? Recuerda, comercio significa ya comercializar tus productos, sea productos de agricultura, sea de minería, cualquiera. Lo vas a tener que comercializar. ¿Sabes cuál es el detalle? Es que España no permitió a ningún país comercializar con el virreinato. El único país que podía comercializar con el virreinato del Perú, ¿sabes quién era? España. A eso, ¿cómo se le llama? Monopolio. ¿Qué significa? Que uno solo va a poder comercializar con él. ¿De acuerdo? Y esto, bueno, tú ya sabes, bueno, los productos que trajeron. Ahora, ¿sabes lo único, lo único que nos está faltando? Recuerda, en la actualidad, ¿cómo puedes comercializar productos? Tú sabes que para poder vender tus productos al extranjero, tú tienes diferentes formas, ¿sabes? Bueno, puedes enviarlo por avión, puedes enviarlo por barco, ¿cierto? Pero en aquel entonces, ¿existía el avión? No, solo los barcos, me lo logró. Solamente los barcos, ¿sabes? ¿Sí o no? Por eso, el comercio del virreinato, ¿cómo se hacía? A través de las embarcaciones. ¿De acuerdo? Ahora, ¿sabes cuál es el detalle? Que estos barcos, al navegar por el mar, ¿sabes con qué peligro se tenían? ¿O se iban a encontrar? A ver si ustedes adivinan. ¿Qué crees que sea esto? ¿Qué crees que sea esto? ¡Ay! ¡No! ¿Qué idea se te viene a la mente? ¡El pirata! ¿Los piratas? ¡Piratas! En aquel entonces, existían piratas, y había muchos piratas que querían hacer mucho daño a España. ¿Por qué? Porque estos piratas tenían una especie de alianza, ¿sabes con qué país? Inglaterra. Inglaterra le tenía un fuerte, una fuerte, había una fuerte discusión entre Inglaterra con España. ¿Y cómo afectaba a los ingleses a los españoles? En el comercio. Los ingleses contrataban a los piratas para afectar el comercio de españoles. Imagínate. Imagínate. Por eso es que el comercio va a ser afectado ¿por qué? Por los piratas. Y ustedes se preguntarán, profe, ¿y qué van a hacer los españoles para protegerse de los piratas? Espérate, profesor. A ver si lo recuerdas, a ver si lo recuerdas. Dime, Joriel. Espera. ¿Y por qué los piratas se llevan muchos libros? Ah, esta es una imagen referencial nomás, ¿no? Una imagen referencial. En verdad debería aquí haber riqueza, no más que libros, pero no encontré una mejor imagen para que ustedes puedan entender de que son piratas. Ya. Solamente es algo referencial. ¿Se le gusta leer mucho? Imaginemos, ¿no? Imaginemos que el motivo de esta imagen es que la verdadera riqueza es el conocimiento. Tal vez para ver, tal vez al estar las palabras que les dio, los que... Ahora, chicos, recuerden, esta no es la primera vez que yo te hablo de piratas, ¿sí o no? No es la primera vez. ¿Te acuerdas que yo ya te había dicho que aquí afectaron los piratas, ¿sí o no? Y te acuerdas que te dije que hubieron momentos donde los piratas quisieron atacar Lima, ¿sí o no? ¿Te acuerdas el milagro de Santa Rosa? Ajá, eso me supo. Ah, pero no solamente esa no fue la única manera de protegerse de los piratas. ¿Saben lo que hicieron los españoles? Como la ciudad de Lima no era tan grande como la conocemos hoy en día, los españoles hicieron una gran muralla. Eso es lo que... Es que no entendía lo que ibas a decir, entonces no hablé de nada. Esto es la muralla de Lima. Aunque no lo creas, esta muralla ya no existe. Habrán algunos retazos nomás de la muralla, pero en aquel entonces la ciudad de Lima estaba amurallada. ¿Para qué? Para protegerse de los piratas. Para que te das cuenta de que los piratas en verdad eran un problema. Especialmente ¿para qué? Para el comercio, porque a través del comercio se vendían y se compraban productos, ¿sí o no? Y profesor, ¿cómo habían destruido la muralla? La muralla fue destruida no por piratas, fue destruida por gobiernos. Más adelante los presidentes van a decir ¿sabes qué? Derrumben la muralla para que la ciudad de Lima se expanda. Porque por la muralla la Lima no podía expandirse. Tuvieron que romper la muralla para que Lima se expanda a lo que hoy en día conocemos. ¿Tu micrófono? ¿Habrán quedado pedazos? Sí, hay pedazos todavía de la muralla de Lima. Busquen en internet muralla de Lima te vas a sorprender de lo que vas a encontrar. Muy bien, hasta el momento estamos entendiendo la economía. Mira qué interesante la economía. Estamos hablando de la economía, de los gastos e ingresos. Mira, todo esto afecta a la economía del virreinato. ¿Pero qué nos falta hablar? La forma en la que la sociedad se encontraba. En aquel entonces la sociedad estaba dividida ¿por qué? Algunos te van a decir por las razas. O sea, los españoles eran más importantes que los indígenas, los indígenas eran más importantes que los africanos. Eso es cierto, en teoría, ¿no? ¿Por qué? Recuerda, porque la división estaba hecha por la raza. Se creía de que la raza existía. Se creía de que porque somos de diferentes características significa que somos de diferentes razas. Yo por ser clarito, ya tú eres español. Tú como eres un poquito amarilla, ya tú eres indígena. Tú por ser negrito, ya tú eres africano. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que el humano tiene razas? Aunque no lo creas, no existe la raza en el ser humano. ¿Sabes cómo te lo demuestro? Con un ejemplo. ¿Qué pasa si el profesor ya ir? Tiene un accidente de carro, pierde mucha sangre, se lo llevan a la ambulancia y te dicen, el profesor necesita una transfusión de sangre. Yo te pregunto, ¿las personas que me pueden donar sangre son aquellas personas que son solamente de color clarito? ¿O pueden también donarme personas que de repente sean de color oscuro, de repente chinito? Cualquier persona me puede donar, sí o no. Tú sabes eso. ¿Cierto? ¿Eso qué significa? Que no importa cuáles son tus características físicas, al final todos somos una sola raza. ¿Cuál es? La raza humana. ¿Eso qué significa? Que si yo me hago algún accidente, una persona de exceso oscura me puede donar sangre claro que sí. Pero si fuera de diferentes razas, eso no sería posible. ¿Me entiendes? Pero eso, eso lo sabemos en la actualidad. En aquel entonces se creía de que existía la raza. Por eso estoy considerando el término de la raza, porque en aquel entonces esa era la verdad. Pero tú ya sabes que la actualidad no lo es, ¿cierto? La sociedad se dividía en dos, en tres. Españoles, indígenas y esclavos. Mira, aquí estaba la, esta es la pirámide social, mira. La pirámide social del virreinato está, por ejemplo, aquí está la nobleza, ¿no? ¿Quién está? El virrey. El virrey, el rey, esas son las máximas, ¿no? La máxima autoridad. La clase media, de repente, son, no sé, los españoles que tienen cargos, ¿sí o no? Españoles que tienen un cargo público. El pueblo, la gente común. Indios, aquí en el pueblo están los profesionales. Los indios, todos los indígenas y los negros, africanos, ¿no? Esclavos venidos de África. Chicos, ingresamos todos al mismo link para poder continuar, ¿de acuerdo? No demoren, por favor. ¡Ahhh!